¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola Luis Miguel, Ricardo, les mando un abrazote y como decíamos tras las malinas, triste porque se nos terminan las vacaciones Sí, hombre, esos viernes que irónicamente no queremos que lleguen, pero pues llegan el viernes previo a regresar de vacaciones, no sabe igual, no sabe igual señor Ricardo Castro Vivero No sabe igual, pero bueno, seguir disfrutando el fin de semana, mañana juega la fiera y bueno, todavía un poquito de días previo a incorporarnos a las labores Sí, queda un par de días y como bien señalas, lo bueno es que mañana juega precisamente la fiera y vamos a empezar con este tema porque el León se enfrenta al conjunto de Querétaro en un partido Beto que pues en temporadas anteriores no tenía tanta importancia generalmente el conjunto queretano llega en la parte baja de la tabla, pero ahora llega por encima de León y a disputarse un lugar en la liguilla ya en las últimas fechas Como tú dices, es un partido que en otros torneos creo que sería con un sabor distinto, ellos sí lo ven como clásico, nosotros no tanto, así como nos desprecian las chivas o nosotros despreciamos a Xolos Pues también a veces nosotros despreciamos al Querétaro de que este no es un clásico, pero qué tintes tiene en esta ocasión que sabe diferente por las realidades de cada equipo, ¿no? Un Querétaro que tenía muchos torneos que no jugaba así, que no tenía este estilo de juego Nos vamos a números fríos, ya Ricardo nos lo comentará después y de los últimos cinco partidos uno ha ganado cuatro, empatado uno como lo es el León y Querétaro ha ganado cuatro y perdido uno O sea, son realidades que si te vas a los números parece que son equipos que entran con toda la liguilla Y León se busca un puesto no solamente en el play-in, puede escalar posiciones para poder pelear de lleno a un lugar directo que su carnal el Tuso lo tiene ahora en sexto lugar Sí, se juega mucho, se juega mucho y por eso lo interesante del duelo de mañana, Ricardo Aunque en la estadística directa entre estos dos, pues hace un buen rato que los gallos no le ganan a León, ¿eh? Sí, hay una jetatura bien importante porque en cualquier cancha en los últimos diez partidos León ha ganado ocho y tiene dos empates De tal manera que esa hegemonía y predominio de los verdes sobre Querétaro No obstante, en la realidad de en este torneo clausura 2024 están enrachados, los dos tienen tres partidos al hilo ganando Querétaro especialmente tiene, solo ha perdido un partido en sus últimos ocho duelos De los últimos seis partidos los gallos han ganado cinco León tiene cinco encuentros sin perder Querétaro una nómina muy discreta pero bien potenciada con su estilo Y hoy León que ha progresado pese a todas las dificultades, las adversidades, las lesiones que hoy también se han incrementado con los verdes Y es un partido importantísimo porque ya es un juego de liguilla León tiene veinte puntos menos uno Querétaro tiene los mismos puntos pero más tres Pero además ha que voltear un poco hacia arriba a Luis Miguel Beto Porque si León gana puede escalar posiciones, no solo rebasaría a Querétaro en el octavo lugar Habría que esperar ya el resultado de esta noche en un rato más de Necaxa visitando a Xolos Que tiene veinte y un puntos Si Necaxa no gana y León hace lo propio, obviamente lo rebasaría Y Pachuca que es el digamos ansiado sexto lugar porque es la clasificación directa Tiene veintidós puntos pero visita a Tigres Oye Ricardo, ya entrando en materia de lo que será este duelo del día de mañana ¿Cómo ves, cómo juega el equipo de Mauro Gerg? Un equipo también que al igual que León privilegia el orden Luis Miguel, normalmente de visitante está utilizando una línea de trece en el fondo Es decir, cinco atrás para defenderse pero para atacar Tres en el fondo, cuatro en medio campo con los dos carrileros que se incorporan Y tres al ataque El hombre más importante de Gallos Blancos es un elemento de treinta y seis años Aquí lo vemos en pantalla, vemos ahí a Barrera Que tiene cuatro goles en este torneo Y tiene cinco asistencias Si León es capaz de neutralizar por la banda derecha de Querétaro Es decir, en este caso la banda izquierda de los verdes Donde normalmente juega Osvaldo Rodríguez Creo que las posibilidades de Querétaro disminuyen Contrataron para este torneo Luis Miguel Beto Al delantero que estaba en Ecaxa A Facundo Batista Es un delantero que va muy bien al espacio Que tiene buen remate de cabeza Y que incluso a los verdes les hizo un par de anotaciones Cuando León visitó hace un par de años Aguascalientes Y el medio campo es fuerte Con Kevin Escamilla y con Federico Lertora ¿Cuál es la debilidad a la defensa de Gallos? Para mi gusto, los centrales Ni Emanuel Goulart, ni Miguel Barbieri Que tienen mucho físico Que van al choque Me parece que ninguno Tiene la capacidad para detener a Federico Viñas Pero en el guión de partido Nuevamente, será trabado Será fuerte en las entradas Será un primer tiempo Donde habrá que tener el cafecito Aunque sean las 5 de la tarde Y tener mucha paciencia Quien se equivoque es quien va a perder Querétaro no va a arriesgar absolutamente nada ¿Cómo lo ves Beto? Lo veo un poco reñido Como dice Ricardo En el primer tiempo Pero creo que una llave Que puede ser puntual para los verdes Es la táctica fija Sabemos que con este entrenador Ya se ve un poco más de trabajo En la táctica fija No así los últimos 3 Era un desastre Era un desastre León Para defender y para atacar Y ahora se le ve un poco más de trabajo En este rubro Y con hombres como Barreiro Como Belón Que van bien por arriba Que llegan por sorpresa Por los lados a veces Los Rodríguez Llega también en algún momento Moreno Que saben incorporarse A la segunda jugada Y sobre todo Viñas Que es el hombre gol hoy por hoy León tiene facultades Para lastimar a Gallos Blancos Por algo que mencionó Ricardo Defienden muy mal Sus centrales No se saben escalonar Pierden muy fácil la marca Y si nos damos cuenta Cómo son los goles De los que acabo de mencionar Son siempre Quitándose la marca Zafándose uno o dos metros Del central Y anticipando el remate Como lo hace Viñas Como lo hace Belón Cuando va al ataque El mismo Barrero Cuando va al ataque Entonces creo que puede ser Una llave muy interesante Para abrir el marcador Espero de verdad Que se abren los primeros 45 minutos Porque si no El partido va a ser muy pedregoso Muy rocoso Muy aburrido Y en este renglón Podemos hablar De que el aficionado a Esmeralda Pese a que se está ganando Se están teniendo puntos Está muy fastidiado Con este estilo de juego Pero lo que vimos Ricardo Del Querétaro La jornada anterior Ante Atlas Una propuesta interesante Incluso de visita Un poco engañoso Luis Miguel Porque Atlas dominaba Y de pronto En estas desconcentraciones Que tiene el actual Atlas Les expulsan a un jugador El rival Aprovecha un poco el VAR En un penal En un penal Marcado para mi gusto Un poco injusto A favor de Querétaro Y después Cuando el Atlas Iba a marcar un penal Lo detuvo Guillermo Alisson El guardameta Y ahí Se rompió mentalmente El rojinegro Que ha tenido Una campaña terrible Y entonces Es cuando Querétaro A través de un centro De Pablo Barrera Anotan Es decir Gallos Blancos No es un equipo Espectacular No es vistoso Pero es un equipo Muy ordenado Pero con una plantilla Sí Discreta Que uno pensaría Que Dicen que los Equipos Son reflejo De sus técnicos Y recordamos A Mauro Néstor Gerd Muchos años En la En la primera Yo lo recuerdo La primera vez Que lo vi Jugar contra León Con la piedad Con la piedad En aquel partido De los Yerseys Despintados De León Los Yerseys Capas Despintados De León Ahí me acuerdo Mucho de De Mauro Néstor Gerd Luego lo vimos Con Con Querétaro Con cualquier otro equipo Pero siempre Un delantero Muy peligroso En su época De jugador Y uno pensaría Que los equipos En este caso El equipo Querétaro Pudiera ser Un equipo ofensivo Pero ya lo dices No lo es Es un equipo Que se defiende bien Ordenadito Más que nada ¿No? Sí Y con la punta De lanza Sin elaborar Demasiado el fútbol Porque al igual Que los verdes En este torneo No tienen un organizador De juego En el campo Pero tienen Un futbolista Diferente León lo tiene En el área Que es Federico Viñas Querétaro lo tiene En el extremo derecho Y ahí lo vemos Detrás de Ángel Mena Pablo Barrera Que pasan los años Luis Miguel Beto y lo seguimos viendo Es una carrera De verdad De un auténtico Profesional Barrera Pero creo que Bien marcado Las posibilidades De Querétaro Se irán disminuyendo Ahora Hablando De León Hay varios Puntos Para Para tratar El día de hoy Ya lo comentábamos En la semana En redes sociales La polémica ¿No? Ante el Inminente regreso De Andrés Guardado Por lo menos A la banca Y yo hago La pregunta La semana pasada También ya hacíamos Referencia a eso Sobre si había sido Una buena contratación O no Pero ahora Ante su inminente regreso ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves Beto? Mira Primero hay que evaluar Cómo va a salir El medio campo Y la propuesta Que va a intentar Bava Porque No sé Ricardo Tenga el dato Si va a estar Adonis Frías Pero En este sentido Cambia mucho O sea Tuvo que poner O habilitar A Tecillo De medio De contención Algo que es Prácticamente Un bomberazo Y Y si no tienes Un hombre Que te sepa Jugar la media cancha Desafortunadamente Guardado va a ser El que va a terminar Jugando ahí O sea Tienes que ir Con alguien Que entre comillas Te conozca más La posición Lo que debe De intentar A mi punto de vista Si otra vez Se la va a jugar Con Napoli Es dejarlo A él de contención Dejar sobrado A Andrés Guardado El dejar atrás A Guardado Y a Napoli Adelante de él Creo que es un suicidio Completamente Si vuelves A intentarlo Con Tecillo Es también Un volado al aire Porque al final De cuentas No conoce La posición Y pese a que Te haya dado Un partido regular Porque tampoco dio Espectacular El partido Porque tuvo Sus fallas Se notaba Que en algún momento Se sintió Inseguro En la zona Pese a que Lo intentó Sacar El 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 Trancaso Del bomberazo Si te entiendo Que Andrés Guardado Es un personaje Que sabe más Jugar esa posición Que nadie más Entonces Yo creo que necesitas De mandarlo a él Suelto Y a Napoli Atrás Porque si no Va a ser Complicadísimo Al que pongas De contención Porque no tienes Hoy por hoy Un nominal Entonces ¿Qué pretendes Con esto? Si regresa El jefecito También tú tienes La libertad De ponerlo Adelante Entonces Andrés Guardado Hoy por hoy De contención Fijo Es un riesgo Inminente El problema Es ese No Ricardo Que Que está regresando De una lesión De De estar parado Casi dos meses Y sería Con el antecedente De la lesión Muy arriesgado Ponerlo como titular La lógica Nos dice Que va a salir A la banca Que en algún momento Pudiera ser considerado Para que juegue unos minutos Y nada más Y el león Tendrá que Particularmente Jorge Bava Tendrá que seguir Tratando de De ajustar Ante las Los inconvenientes Ante Las lesiones Ante todo lo que se presenta Con lo que tiene Y dejar de lado Andrés Guardado Es lo que dice La lógica Vamos a ver ¿No? Yo coincido contigo Luis Miguel Lo dices muy bien Los dos meses El último partido De Guardado Con León Fue contra América El 10 de febrero Han pasado dos meses Estaba la duda Si era convocado O no Contra Necaxa No viajó A Aguascalientes Ponerlo de inicio A las 5 de la tarde Sin ritmo Veniendo de una lesión De ese desgarro Que al parecer Fue de varios Centímetros Creo que sería Condenarlo A volverse A lesionar Yo también Dudo incluso Que tenga minutos Todo depende De cómo se dé El partido ¿Por qué? Porque como lo adelanta Beto Adonis Frías Difícilmente jugará Mañana Esa es la mala noticia Tiene sobrecarga muscular No han dado El diagnóstico Han sido muy Digamos Resguardada La información Entonces no va a estar Mañana Y ese medio campo Que perfila Entonces Beto Pues es repetir Si tú ganas Hay que repetir Y entonces va a estar William Tecillo de titular Y después vendrá Iván Rodríguez O Iván Rodríguez Si ya lo ve con ritmo Pero realmente Es un chico Que no ha dado Al menos en este torneo Iván Y otros Una baja de ritmo Tremenda Parece que regresa Alan Medina Vamos a ver si es convocado Pero entonces Guardado Por lo que ya explicó Beto Más Lo que bien Apunta Luis Miguel Difícilmente va a poder iniciar De tal manera Que es un equipo Que tiene que jugar A latigazo A la banda A buscar Una jugada perfecta ¿Por qué está Elías Hernández En la cancha? Además de que no hay más Porque esos dos o tres pelotas Que va a tener En los 90 minutos Lo va a hacer Con mucha precisión quirúrgica Y es el único capaz Posiblemente de ponerle La pelota adecuada A Federico Viñas O provocar una segunda jugada Para que venga El otro delantero Habrá que ver Si repite A Alfonso Alvarado Entonces Además Iván Moreno Tiene fractura De pie izquierdo Iván Moreno Está fuera Todo el torneo Entonces Roberto Cervantes Este joven De 23 años Tendrá que salir Adelante Es su oportunidad Es su momento Porque no hay otro Lateral derecho David Ramírez Está operado De talón de Aquiles Yael Uribe Está operado De un dedo del pie Iván Moreno Va a ser Seguramente Intervenido Del pie Entonces Ante todas las adversidades De verdad Vamos a ver Como un mago Como lo ha sido Este torneo ¿Qué chistera O qué crea mañana Ante Querétaro Para conformar Un medio campo Decente ¿Qué situación Tan difícil Luis Miguel? Muy complicado Aquí estamos viendo Aunque no exactamente Separado Porque no se enoje El señor Amezcua Con la gente De Google El parado Que bueno La alineación Que sacó Jorge Bava Ante Necaxa A ver si coinciden Conmigo Obviamente Moreno no va a estar Tentativamente Estaría Cervantes En ese lugar Y ante el regreso De Medina Supongo yo Que va a estar Ahí por la banda Izquierda Por el cortado izquierdo En lugar de Apple La duda sería Si deja al varado O si mete al jefecito ¿Cómo ves Beto? Mira Para La dinámica Del juego Yo si me atrevería A meter al varado ¿Eh? Porque necesitas Quien desgaste Estás en un clima Que es cuchillito De palo O sea A las 5 de la tarde Está la deshidratación A todo lo que da Necesitas aprovechar Ese primer tiempo Con alguien Que sea Muy Veloz Que sea más ágil Que te vaya al choque Y sobre todo Que tenga La inteligencia Para crear Uno o dos toques Que puedan Desconcertar Al rival En cambio Si tú Intentas Ir A A plantar El juego Otra vez Fijo No es lo mismo Que te salga Dos o tres partidos A que Mandes prácticamente Un espejo En el medio campo Con cuatro en medio Porque serían En medio campo Cuatro contra cuatro Prácticamente Y chocarían Y en este Sentido Cuando brinque En la línea León se metería En problemas ¿Por qué? Porque muchas veces Sus marcadores Sus marcadores Por fuera Que son laterales Intentan ir al ataque Para darle balones A Federico Viñas Porque son los que a veces Llegan con mayor libertad Desde atrás Si brincas la línea Te va a complicar Muchísimo Entonces yo sí Creo que necesita Tener a alguien Que esté arriba Ayudándole un poco A la labor de presión A Federico Viñas Elías Hernández Hoy por hoy No presiona nada Y tenemos que esperar Que mande dos o tres Centros Como dice Ricardo Que le puedan asistir A Viñas Ahora Otro punto Que debemos de tomar En cuenta De quién intentaría Jugar del lado derecho Con Cervantes y Guerra Es darle juego También al Plátano Alvarado Tienes que hacer La pared O tienes que hacer La pasada Y el que lo sabe Hacer mejor Es Alvarado Entonces Yo sí siento Que el ataque Se va A ir más Sobre del lado derecho Que del lado izquierdo ¿Tú qué le mueves A esto Ricardo Además de lo de Moreno Que es obvio Me da la impresión Que va a dejar A Alan Medina En la banca Luis Miguel Que va A conservar Alfonso Alvarado Como lo argumenta Muy bien Beto Dicen que equipo Que gana Repite Vamos a ver Si se cumple Con la excepción De Iván Moreno Por la fractura Que tiene Y especialmente El lado izquierdo Si lo vemos Osvaldo Rodríguez Napoli Y Elías Hernández Ahí es donde Entra Pablo Barrera Entonces Osvaldo Rodríguez Y Napoli Tendrán Pensando primero En defenderse Y no recibir gol Porque esa es la mentalidad Del técnico actual Luis Miguel Nos puede gustar o no Entonces El lado izquierdo Ha funcionado Digamos Blindando la banda Hay que blindar Carrillo Carrillo exterior Y carril interior A Barrera Para que no se asocie Con alguno de los contenciones Que se vaya desgastando E incluso Un primer tiempo De 0-0 ¿Por qué no? De tal manera Que me da la impresión Que lo va a repetir Bueno Pues vamos a ver Qué decir Al final de cuentas Jorge Va para mañana El asunto Beto Ya lo dijiste El cuchito de palo Pero sí Lo de jugar A las 5 de la tarde Que Es mortal Es mortal Y No sé por qué La televisora Ahora Castigó a León O decidió Que León Jugara Prácticamente Toda la temporada Es ahora Pues porque No han llegado A un acuerdo Televisivo Así de simple Sabemos que Siguen las discusiones Y siguen las pláticas De renovar o no Con Fox Sports Desde lo de la liga femenil Se está viendo esto Que pasaban Los partidos De todos los equipos Excepto de los de León Y cuando Según los iban a pasar Todos Ahí empezó Primero La primera señal De que las cosas No iban bien Después Ya tiene de 3 años Para acá Porque esto no es nuevo Que empezaron Algunos partidos A mandarlos a las 5 Empezaron al Monterrey A mandarlos a las 7 A Pachuca a las 9 A León a las 5 Entonces Ahora Ya prácticamente Son la mitad De los partidos Que van a las 5 ¿Por qué No nos tiene que Causar alarma? Porque se supone Que el jugador Debe de estar Acostumbrado Ese es el problema ¿No? Que no se termina De acostumbrar Y número 2 También el televidente Y el de la producción ¿Cómo sufre? O sea Nosotros tenemos Que ver un partido A mitad sombra A mitad luz Un primer tiempo Horrible El que está narrando Lo hace desde su casa Bien a gusto Así Pero no ve bien Por lo mismo Que los aficionados No vemos bien La producción No termina De darle Tino A los colores Y otra cosa Que sucede También Es que Cuando ya Te desgastaste Todo el día Hubieras estado Acostado Caminando Corriendo Haciendo lo que sea A las 5 de la tarde Es un horario En que la deshidratación La humedad Está al tope En el día Y tú necesitas Rehidratarte Muy bien No es broma Pero muchas lesiones Se presentan En los partidos De 5 a 7 Más que hasta De los de las 12 Las 12 Acabas de levantar No te has deshidratado Pero a las 5 de la tarde Es un problema Muy muy severo Entonces León No se termina De acostumbrar Tampoco los rivales Pero parece Que el que le batalla Más Es la fiera Ahí están los uniformes Para el día de mañana León con su Tradicionado uniforme Camiseta verde Short y medias en blanco Y Querétaro Todo de negro Así que no tendremos Aparentemente Ningún problema En cuanto a los colores Y la visión Señor Ricardo Jaso Vivero Sí Qué buena combinación Han elegido Pero pobre Querétaro Salir a esa hora De negro A sufrir Luis Miguel Sí Y el árbitro Será El dios Rastafari Como le puso Señor Ortega A Donahí Escobedo González Qué te dice Este nombramiento Ricardo Uno de los mejores Árbitros Recientes Fue juez central Del partido Del play-in Contra el Atlético De San Luis Que los verdes Perdieron Precisamente De visitante Y un poco En la polémica Recordarán En la jornada Anterior Cuando Guadalajara Le gana de visitante A Monterrey Por las impulsiones Especialmente Por la Digamos Insulto Que le hace El lateral De los rayados Arteaga Estuvo en la polémica Pero lo repiten Dándole el respaldo Porque además Es un árbitro Que desde mi punto de vista Es de los que son jóvenes Y son Y han tenido Un mejor rendimiento Me gusta La elección de arbitraje Luis Miguel Vamos con comentarios Por parte del público Rock Ángel TV Dice Soy Primer like Vista y comentario Gracias mi estimado Ángel Saludo Luis Miguel Ricardo Y Betillo Bienvenidos Sean todos Ya haciéndole ahí De hostes Mi estimado Ángel Ahí con la gente Que va a llegar Muchas gracias Pepe Durán Saludos Cracks Ya escuchándolos Desde la Ciudad de México Y la espera De un partido Muy difícil Para nuestra fiera Para nada Será un flan Y Gonzalo Falcón También nos dice Hola buenas tardes A toda la buena tribu De De primera Gracias por acompañarnos Y por Estar aquí Otra vez picando piedra En nosotros Con YouTube Porque no sé qué pasó Que íbamos en ascenso En YouTube Y de repente Se nos cayeron Los likes Señora Mezcua Se nos cayeron Ayúdanos compartiendo Se puede compartir En sus redes sociales Ahí en compartir También ayúdanos Haciendo publicidad Y También regalándonos El like Recuerden que aquí En YouTube También se puede dar like Si también se puede dar like Y también Esperamos que se suscriban A este A este canal Mañana Oye Luis Miguel Dos cositas Una Conforme a lo del uniforme Y es una curiosidad Pero no sé si yo Esté en lo En un error O sea Un efecto Mandela ¿Siguen llamándose Gallos Blancos? Tengo muchísimo tiempo Que no veo Al Querétaro Que viste Completamente De De Blanco O los veo Más azules O los veo Negros Pero Verlos completamente De blanco Es complicado ¿No? No No Ya hace rato Que no No se tengan Algún tercer uniforme Con De color Blanco Pero ya lo de Gallos Blancos Ya es Como que El apodo ¿No? Ya En el En el público Querétano En general ¿No Ricardo? Sí Prácticamente El uniforme De gala El tradicional Desde hace varios años Es el blanqueazul Incluso con Con negro Combinando Sus tres colores A rayas Estilo Inter Del Milán Reto Pero Si de blanco Ya muy poco Y luego Llegó hasta Tener naranja ¿No? Cuando eran Los llamados Hawayos Que se acaban De traer La franquicia Cuando Cuando Fue El propietario Este señor De ¿Cómo se llamaba La empresa? O sea No grafía O algo así ¿No? Que le pusieron La rayita naranja Como para El distintivo De que era de él ¿No Ricardo? Sí Solamente En esa breve Estancia Y tuvo que ver Con el dueño Porque no tenía Ninguna identidad Del color Como lo comentan Ambos Más Comentarios Por acá Nos dice Jesús Aguirre ¿Será que dejarán Al diente Para cubrir La salida De viñas Para poder Reponer un poco De caja Ya ven que Ya ni para la remodelación Ajustó No La remodelación Se me hace que Ahí quedó ya Ayúden a compartir Dice mi estimado Rock Ángel Para ayudar Al algoritmo Pues ahí está El duelo De mañana Que tiene su historia ¿No Ricardo? Yo recuerdo Que empezó La rivalidad Con aquel equipo Que también llamado Gallos Blancos Que no eran los originales Gallos Blancos Pero que fue muy popular Allá en la Ciudad Queretana La Universidad De Querétaro En la segunda División Ahí empezó El pique Con el León Y hemos recordado Ya varias veces Esa Bueno No fue semifinal Ese partido De pase A la final Entre León De Bucetich De segunda División Y el Querétaro Jugado En el En el estadio Municipal De Querétaro Que estaban Segurísimos Ellos De que iban A pasar A la final Recuerdo Esa Esa Manta Al medio Tiempo De que Favor de no Arrojar objetos A la cancha Para que no Se nos Perjudique En la final Allá en Querétaro Y una Gran actuación Esa Esa tarde De Marco Antonio Fabián Para que León Le ganara A Querétaro Para pasar A la final Contra el Inter De Tijuana Allí empezó La rivalidad ¿No? Coincido Porque Querétaro Tiene Sus rivalidades Históricas En San Luis Potosí Especialmente Con el propio Celaya En segunda División Pero en esa Temporada 89-90 Ya en Liguilla Después de una Clasificación Milagrosa Del equipo Esmeralda Se conforman Dos grupos Como bien lo Comenta Luis Miguel Y en el partido Definitorio Digamos León tiene que ir Al estadio Municipal A visitar A este equipo De la Autónoma De Querétaro Y los vence Y entonces Pues sí Obviamente León llega a la final Contra el Inter De Tijuana Y obviamente Dolidísimos Pero Fuera de esa Situación León Sube Asciende Querétaro Tarda varios años En regresar Bueno No tarda tanto Después Con las cobras Y con algún Otra Equipo Por ahí Sin embargo En esa identidad Ahí surge un pique Porque esperaban Ganar ese partido Luis Miguel Luego ese equipo Pues se queda En segunda división Y aparece Me parece Me parece Que en la temporada 91-92 Aparece El equipo De Querétaro De José Antonio García Que era El Tampico Madero Que ya ves Que tuvo problemas Del sindicato Petrolero Lo tuvieron que vender Y lo compra Y lo compra García Para llevárselo De Querétaro Que fue Como en la 92-93 Si mal no estoy Dirigidos Por el Profe Maturano Esa directiva Decide cambiar Los colores A azul Y negro Tratando un poquito De hacerle Homenaje Digámosle así Al atletas Campesinos Incluso Brevemente Le cambian El apodo A perros Salvajes Que no funcionó Y te digo Desde entonces Un multinacional De franquicias Con ese nombre ¿No? Y eso es lo que Tristemente Una plaza Muy castigada Esa falta De identificación De tener En la afición En Mencionaste ahorita Atletas Campesinos Ascendido Por don Antonio Carvajal Como entrenador Con ese Uniforme Por cierto Y ciertamente Descensos Compra de franquicias Lo que recordaste Del Tampico Y hasta hace poco Pues se ha establecido Sin embargo No sé Es un equipo Y más ahora Que no hay descenso Yo diría Insípido Que no pasa nada En la historia De este equipo Sí Tal vez lo más Destacado Perdón Me falla la garganta Pues el fichaje De Ronaldinho Lo más destacado En su historia Con todo respeto Llegando a la final De este torneo ¿No? Sí Llegó la final En ese torneo Después ganó Una copa Y una supercopa Ya con Dimi Lozano Pero vamos Fuera de eso La mayoría De los resultados Han sido goleadas Adversidades No obstante Esa historia Permite Por supuesto Al aficionado Esmeralda Enaltecer Este equipo Ya casi con 80 años Comparado con una franquicia Que si no fuera Por los cambios directivos Ya no estaría En primera división Recordamos Hace poco Este escandaloso Y casi trágico Problema que hubo con el Atlas Se acordarán Donde los metan un año Y donde ya nadie se acuerda De eso Pero que eso resultó De verdad Una brutalidad espantosa En la mal Llamada Afición Y Bueno Algunos títulos En Liga de ascenso Uno se lo Se lo ganó A León En una final Creo que fue en el 2005 Si mal no estoy Aquel Penalti fallado Te acuerdas Por Luis Romero Por parte de la fiera Pero por muy poco Que contar Y me estaba acordando Pues siempre esa relación Con Tampico Porque ese Querétaro Se lo compra en el Tampico Madero Luego El otro Tampico Que ascendió Termina siendo el TM Gallos Blancos ¿Te acuerdas también? Sí, sí Y como Las sincronicidades O las Situaciones Frecuentes O que resultan Pero sí Y qué feo nombre ¿No? Tampico O Querétaro TM Y que cada Jack sin ninguna posibilidad De mantenerse Era goleado Era espantoso Ver este equipo Ahorita que me acordaste Sí Pues en América Creo que la metió 8-0 Algo así 8-1 Alguna cosa así En América De Ben Hacker No, pues ya Ya estábamos hablando De historia Pero pues sí Es que muy poco Que hablar realmente De este duelo Aquí nos dice Gabriela Una pregunta para Ricardo En días pasados Escuché que el partido León contra Querétaro Es el clásico del Bajío ¿Esto es real? ¿Y cuáles serían Los antecedentes? Estamos hablando de eso Gabriela Pero pues no No, no es Dices también por acá Anteriormente sabía Que este clásico Era el de Irapuato Contra León Pero me podrías dar Más contexto al respecto Gracias a los tres Pues no Nada que ver ¿No, Ricardo? Sí, no No, en efecto León ha tenido Su rivalidad Más fuerte Digamos Inicialmente En su historia Con Guadalajara Por supuesto regionalmente Con Irapuato Tremendos duelos Con unión de curtidores Especialmente en los setentas Pero con Querétaro No puede catalogarse Como un clásico El clásico de Querétaro Es contra San Luis Potosí Recientemente Recientemente me enteró Que también Querétaro Ya es del Bajío Yo tradicionalmente Yo no lo consideraba Así Ahora resulta Que el Bajío Llega hasta Creo que hasta Puerto Vallarta ¿No, Beto? Sí Contra la unión de curtidores Y podemos decir Que el añejo O el derby Porque ni siquiera Es clásico Contra el Guadalajara Pero no podemos decir Que hoy León Tenga un clásico En sí Hoy León No tiene Quien Le haga sombra De verdad A nivel regional Porque es muy grande Demasiado grande A comparación De todos los demás equipos Que están En los vecinos Municipios De geografía Solo sé lo básico Pero he escuchado Cosas como que Querétaro Aguascalientes San Luis Este es parte del Bajío Ya escuché el término Bajío Michoacano Todo el mundo quiere Ser parte del Bajío Ricardo Bueno Que agradable Que quieran sumarse A esta tierra Tan noble Pero no Geográficamente Hay límites Que nos enseñan En la escuela Que está muy bien ubicado Y que no tiene nada que ver Con los estados Que mencionas Dice por acá León LP Antes de él Dice Ulises Torres En este momento Los gallos están Mejor en la tabla No es un duelo directo Se gana o se pierde Mucho Saludos a mi esposa Y a mi suegra Nos vemos en el estadio No podemos perder puntos Es lo que dice Ulises Luego dice León LP ¿Qué fin tuvo El hermano de Nick Killer ¿Sí? En Querétaro ¿Quién sabe? No, ¿verdad? No No, no Nada que ver A ver Pronóstico Amezcua Voy con un León 1 a 0 1 a 0 A favor León Ricardo Yo voy El 2 a 1 A favor de los verdes Yo coincido contigo También voy con 2 a 1 A favor Del conjunto Esmeralda O tal vez 2 a 0 Si se aplican en la defensa Pero Creo que un 2 a 1 Está Está más lógico Para que se pueda dar El día de mañana Correcto ¿Qué tenemos en el aspecto histórico Ricardo? Dejamos pendiente Luis Miguel El tema del escudo del Club León Un poco para comenzar en ese tema Históricamente Digamos en la parte profesional León inició con el escudo de armas De la ciudad a partir de 1944 En este primer torneo en Liga Mayor A posteriormente Como lo hemos comentado en otras ocasiones Cuando llega el décimo aniversario En 1954 Del origen del equipo La directiva Verdi Blanca Reemplaza el escudo de armas Por un escudo prácticamente idéntico Al del equipo español Cultura y Deportiva Leonesa Un escudo circular Con un león rampante Una corona A sugerencia se dice De Marcos Aurelio Y estaba instalado Digamos En el uniforme una década De 1954 A 1960 Y en el año de 1963 A un año Del vigésimo aniversario De los 20 años De la institución La directora La directiva Verdi Blanca Decide Convocar a un concurso Para que el aficionado Diseñe El escudo Y los jueces Iban a ser Los propios directivos Encabezados por El presidente Alfonso Sánchez López Y Manuel Ortega Berroeta El premio serían 500 pesos En efectivo Y el archivo histórico Municipal En el mes de febrero Luis Miguel Beto Nos da un hallazgo Impresionante ¿Qué nos dice? Aquí está el escudo Ya para el 25 aniversario El que conocemos actualmente Y el archivo histórico Municipal A través del periódico El Sol de León Publica Los extractos De la nota Donde el ganador De este escudo Que vemos Tan bonito Con la silueta De León Junto a un balón En ese entonces De cuero Con los colores Tradicionales Verde, blanco Y oro Además del nombre Del club Era una asociación civil En esa época Es ganado Por el dibujante Y artista Alfonso Maya Aprendamos O reaprendamos Ese nombre Luis Miguel Beto Alfonso Maya Es originario Del Estado de México Radicado en León Y es quien gana Este concurso La Los extractos De la nota Informativa Del archivo histórico Municipal Son claros Él le muestra El escudo El escudo Es registrado A nombre Por supuesto Del señor Alfonso Maya En los derechos De propiedad intelectual Y la silueta Ha evolucionado Durante muchos años Erróneamente La creación De este escudo Que atribuyó Al arquitecto Armando Ruiz Obregón Incluso cuando fallece En el mes de marzo Del 2017 El club León decide En el partido León América De la jornada Número 9 Solicitar Un minuto De aplausos Por el fallecimiento Del arquitecto Armando Ruiz Obregón Que muchas En su etapa Tenía un negocio De fotografía Recurrentemente En el estadio Él era parte De las fotografías Que se tomaban En el entretiempo Él fue Inspector Autoridad Y por alguna razón Que desconozco Él aseguraba Que era el creador Él lo decía Se lo apropió Por décadas Al parecer La familia También Desconocía el dato De que no era El originario Y en el mes De febrero Conocemos Este mito Que durante muchos años Se decía De quien era El creador De este escudo Del club León Con las distintas Variantes Hasta llegar En la modificación De la silueta De León Por lo que en realidad Su creador Es Alfonso Maya Un hallazgo Del archivo Histórico Municipal Luis Miguel Beto Y que justo No reconocer Ignoro Porque este señor Se habrá Apropiado De ese De ese hecho De decir Que él diseñó Bajo qué circunstancias Quién sabe No Ricardo Sí Y cómo pueden pasar Y lo hemos visto No sé En películas En novelas En la literatura Donde si alguien Repite muchas veces Que hizo algo Y nadie se da la tarea En su momento Hasta una propia directiva De desmentirlo Pues entonces Se va haciendo Del inconsciente colectivo ¿No? Dirían los clásicos Y entonces Por la razón que él fuera En su mente estaba Yo fui el creador Pero ahí está la nota Y está clarísima Alfonso Maya Fue el diseñador Y el dueño De los derechos De este escudo Pues qué bueno Que lo mencionas Aquí estoy De demostrar Una imagen Donde se ve La evolución De los escudos No, está muy chiquita Está muy chiquita No se alcanza a ver Se vería muy pequeñito Y se vería distorsionado Pero pues bueno Ahí está Ahí está ese dato Que me parece muy muy importante Dice Gonzalo Falcón Por cierto Esta foto Te la mandó Ricardo Ay por aquí tengo El dato de Rafa Rosas ¿No? Sí Rafa Rosas Te la mandó A tu A tu A tu Twitter Así que la estamos Aquí también publicando Y te dice Por acá Perdón Es que la garganta Híjole Usted tiene la culpa Si una mezcla Me contagia Aunque sea Virtualmente Gonzalo Falcón Dice Pregunta para el Sar de la Fiera ¿El Club León jugó Contra el San Sebastián? Sí Sí, sí Una excelente Pregunta El primer El primer De la ciudad Fue contra San Sebastián Porque En la segunda temporada De León La Liga Mayor En la temporada 45-46 La familia Guerra Logra Que sea aceptado El equipo San Sebastián Erigen O construyen El Parque San Sebastián Posteriormente Conocido como La Martínica Y entonces En su estancia En Primera División Aproximadamente Del 45 al 50 León y San Sebastián Se enfrentan Recurrentemente En Primera División Con un dominio Por cierto Del Club León Iba a decir Los Verdes Pero bueno San Sebastián También era un equipo Que utilizaba el mismo color Obviamente Luis Miguel Y que en algún momento Pues también No sé si coincidieron Pero Compartieron uniforme Es uniforme de rayas Sí El primero a utilizarlo De hecho a rayas Es el San Sebastián San Sebastián Oye Ricardo No sé si el León Lo utilizaría después Ya cuando no estaba San Sebastián Sí Lo utiliza especialmente En la temporada Del Pentagonal Cuando por primera vez Enfrentan al Santos De Pelé En 1959 Beto Sí Recordamos Hace algunos años Que se dio mucho La polémica De que Grupo Pachuca Había registrado Los colores El escudo Y muchas cosas Del Club León Para ya Pues ya apropiarse Prácticamente Que no le pudieran hacer Caso A otro equipo Que tenga estos mismos Colores dentro de la región De forma profesional Pero ¿Quién tendrá Los derechos Del San Sebastián? Porque si los tiene Los derechos Del San Sebastián Y tú demuestras Que vestías verde Yo creo que Sí puedes utilizar También el color verde Dentro del municipio No Ricardo Pero no se puede Perdón que me meta Beto Pero no se puede Registrar colores Tú no puedes Tú no puedes Prohibirle a un equipo Que utilice tal o cual color Pero se tenía Como el mito De que según Se había registrado El color ¿No? Ricardo No, no, no En propiedad intelectual Tiene que ser una creación El color propiamente No sería una creación Sería así un escudo Un logotipo Una imagen Pero lo que comentas Beto En el sentido de este escudo Por ejemplo Que vemos O sea Todo indica Que los derechos Que paga el Club León Actual Es a la familia Alfonso Maya Es decir Este escudo No es propiedad Del equipo León Ni de la asociación civil Ni después En lo que se convirtió Si te recordarás En algún momento Hasta en Libertadores Hubo un intento De cambio de logotipo ¿Se acuerdan? Obviamente Es imposible hoy No identificarse Con este escudo Tan bonito Como evolucionado Porque independientemente De a qué equipo Una persona Le puede ir Este escudo Puede competir Internacionalmente Por eso la creación De Alfonso Maya Es sensacional Hoy que lo estamos Destacado con cualquiera Es precioso Más en la evolución Que ha tenido Beto Fíjate Fíjate que yo tengo Mira aquí tengo En mis manos Un banderín Que me regaló Un compañero Y mi papá También tenía Un reloj Él llegó a trabajar Muchos años Con el señor Don Manuel Ortega Y tenía su reloj De león Y es ese mismo escudo Pero con los colores Inversos Prácticamente ya Después de algunas Modificaciones Está súper viejito Este banderín Después del Lo del 92 Pero prácticamente Es ese que estaban Proyectando Le cambia Le inviertes Los colores Y no ha cambiado Mucho más Que el balón Y las estrellas Después del campeonato Del 92 Y luego este escudo Ricardo Se utilizó mucho A principios De los 90 ¿No? Sí Este me Me asocia Inmediatamente Luis Miguel A los 50 años En una playera También muy bonita Que utilizaba El equipo En este escudo Ya más estilizado Hasta llegar A la versión actual En los 80 Como bien ha dicho Luis Miguel Beto En el uniforme Hay escudos Totalmente antiestéticos Con un león Muy desfigurado Pero bueno Eran otras épocas ¿Verdad? Sí Que parecía perro Realmente Parecía un pastor alemán Más que león Estaba horrible Realmente estaba horrible Cada quien sacaba Su diseño ¿No? Te vendían el banderín Afuera Y estaba el león Todo chueco Y luego En el uniforme Traían otros O sea no había Bueno vaya El otro estaba viendo Escenas de la final De la 91 92 contra Puebla Y en los supers En los nombres De los jugadores Aparecía a un lado El escudo de león Como de los años 70 Todo horrible Por parte de Inmevisión O sea cada quien Ponía el que quería Esta es la primera Modificación importante Que se hace Y es de la época De los batarse Si mal no estoy Ricardo Sí Efectivamente Poco se les reconoce A los batarse Pero son los que se animaron A invertir en un estadio Se animaron a hacer Cosas distintas A lo mejor en el campo No tuvieron la suerte Pero incluso En materia de diseño Esta actualización Es muy muy Favorable Muy estética Luis Miguel Y luego ya Pues se hace Se llega al diseño Actual Que sería Este Que voy a poner Aquí En pantalla ¿No? Ya Más en forma ¿No? Todo Sí Ya estás Pero es la esencia La palabra león La silueta Del felino El balón Como inició Con un balón de cuero Ahora con el balón actual Ya sin las letras AC Ahora Fútbol Club Y por supuesto El color dorado Que le da una elegancia Enorme a este equipo Que ahí Nada más La cuenta pendiente Porque en aquella En aquella época En que el señor Maya Diseña el escudo Por regla gramatical Las palabras en mayúscula No se acentuaban Ahora faltaría Nada más El acentito ¿No? Para ajustarlo Para ajustarlo Para hacerlo contemporáneo Y cumpliendo Como bien dices Con las reglas gramaticales De la RAE Dice por acá Dice por acá Dice por acá Pepe Durán Dice A don Ricardo Como cada programa Gracias por compartir Tantas sapiencias Sobre nuestro amado equipo Y sobre todo Información confiada Y verificada Preguntamente Abrazo de gol Dabela dice Por eso le pregunto A los expertos Gracias por la aclaración Ulises Torres Alfonso Maya Gracias por dando Identidad e imagen A niveles que tal vez No imaginaste Gracias por el dato Dice Pepe Durán Dicios Lo del escudo En banderines tan feos De la prepiratería Mi estimado Luis Miguel Pues sí Bueno En aquel entonces No era Tanto piratería Pues era La forma en como En como vivían No estaba Vaya tan Tan marcado Eso de que Si era Original o no Beto Sí No Era más como El comercio Local No Que intentaba Pues Prácticamente Generar una fuente De empleo Sobre todo También Pues teniendo Cositas No Esta banderina Por ejemplo Tiene cositas De piel De cuero Está Está muy duro Está muy duro Entonces Tocando Lo que viene Siendo de aquí De León Lo de la piel Y el calzado Se pueden conseguir Un montón De cosas Fuera del estadio Pero pues Empezaron a acuñarse Los términos De piratería Cuando empezaron También Las marcas A protegerse Para que nadie Pudiera Tomar sus diseños Y vender Sus diseños O sus derechos Que tendrían Sobre alguna Margen O Imagen Perdón O equipo De fútbol Algo más Ricardo En el aspecto Histórico Y solo Para rematar Hablando del Querétaro En ese hilo Conductor Que nos llevaste Muy bien Luis Miguel Cuando Querétaro Es subcampeón En el clausura 2015 Tiene uno De los mejores Equipos En su plantilla De hecho La única derrota Que tiene el conjunto Esmeralda En casa Contra Querétaro Fue en ese torneo Un 4 de abril Del 2015 Ya lo hemos comentado Querétaro Se impuso 5 por 4 En un partidazo Pero Me gustaría Mencionar En la alineación De Querétaro Para que vean Que equipo Era con Bucetich Tiago Volpi En la portería Defensa Norteamericano En el lateral Jonathan Bernstein Miguel Martínez Que jugó en los verdes Un argentino De central Yacer Corona Retirado después En un accidente Terrible Físicamente Ricardo Osorio Uno de los mejores Defensores mexicanos Ahí me encantaba Como jugaba En la media Mario Osuna William Da Silva El brasileño Con mucha calidad Orbelín Pineda De 19 años Era una joya Y en ese partido Brilló Daniliño Siña Entra de cambio Ya veterano Ronaldinho Ángel Sepúlveda Sustituye a Ronaldinho Y Emanuel Tito Villa Uno de los mejores Equipos queretanos De lo que hemos comentado Luis Miguel Beto Muy bien Pues ahí está El recuerdo Y también No puedes dejar De mencionar Mi estimado Ricardo El aniversario De don Ricardo Vivero Alba ¿No? Sí Por supuesto Cada 3 de abril Siempre honramos Su memoria Don Ricardo Vivero Alba El decano Del periodismo Por supuesto Leonés Regional Y con una trayectoria Nacional e internacional Muy destacada En Nacional Esmeralda Lo recordamos cada año En esta fotografía Tan Que siempre me saca Una sonrisa Con la copa Yul Rime Él como jefe de prensa En el Mundial México 70 Y por supuesto En México 86 Don Ricardo Su cumpleaños Es el 3 de abril Él nace en 1919 Fue su 105 aniversario De natalicio Y pusimos algunas fotografías Que las pueden observar En Facebook En Nacional Esmeralda Luis Miguel Beto Una Con un micrófono enorme Como eran las transmisiones De radio Entrevistando Entre otros futbolistas En 1900 Seguramente 44 A Rugilo Ángel Fernández Alfredo Costa Habrá sido entonces El 45 Por Alfredo Costa Montemayor Y Memo Flores Y después lo vemos En otra fotografía Narrando en Suecia 58 Junto a Agustín González Escopeta Especialmente el empate El primer punto de México Obtenido contra País de Gales Y en otra foto También que me encanta Él en la rueda de prensa Del Mundial de México 70 Ni más ni menos Que moderando La rueda de prensa Con el técnico inglés Al Ramsey Ni más ni menos Siempre la memoria De Don Ricardo Vivero Alba Que siempre lo Lo extrañamos Y lo queremos mucho Con cariño Al maestro Maestrazo Maestrazo de maestrazos Don Ricardo Vivero De Alba Yo lo recuerdo mucho Tengo su imagen Muy presente Narrando los zapateros De León El básquetbol Ahí lo veía En el salón de renovación Siempre A veces solo Él narrando Alguna vez también Yendo con mi papá Mi papá lo saludó Él saliendo De la imprenta Supongo De La revista Que publicaba A lo mejor Él acababa De hacer el pedido Algo así Y lo recuerdo También hay que Tuve la oportunidad De saludarlo Y siempre con esa Versatilidad Para narrar Ricardo Sí No es nada sencillo Porque así como Pudo narrar La primera Corrida de toros En la Plaza La Luz Podía narrar Béisbol Básquetbol Eventos En beneficio De la ciudad del niño Ser actor De radio De doblaje Incluso desde la ciudad De México Narrar Una copa del mundo Y además Trabajador Incansable Toda su vida Trabajando Con innovación Con empeño Con dedicación La revista Tablereando En mención De los zapateros De león De esa época Entonces De verdad Siempre Además del orgullo De la admiración Total Hacia su persona Ahí está el recuerdo De don Ricardo Libero de Alba ¿No le tocó Escucharlo a ti Beto? No, hasta me tocó Entrevistarlo Tengo la fortuna De ser amigo De los primos De Ricardo Del mismo Ricardo Tuve la fortuna De conocerlo De verdad Era un tipazo En algún momento En la segunda Entrevista Que le hicimos Porque cuando Iba en secundaria Le hicimos dos entrevistas En la segunda Le preguntamos ¿Qué podríamos ser? O sea ¿Qué le nos recomendaba Para ser de grandes? ¿No? Cuando ya estuviéramos Ejerciendo una profesión Y me dijo Tajantemente Tienes que dedicarte A lo que no te Deje Sin comer Pero también Tienes que dedicarte A lo que te valga Si te dejas Sin comer Porque eso solito Te va a dar dinero Así nos dijo Tienes que dedicarte A lo que te divierte En otras palabras Y él lo hacía Por eso Cuando ahorita Toma el El recurso De recordarlo Del actor De doblaje Que era una de las cosas Que mucha gente No sabe Que él hacía Nos platicaba Cómo se hacía El doblaje En ese tiempo Tenía que ir a México A grabar Todos juntos Porque no era Como ahora Que cada quien Graba en la computadora Y se juntan No Tenía que ir a México Y todos Iban actuando Las radionovelas O los cuentos O las historietas Como la de Calimán Que a lo mejor Fue la más conocida Pero de verdad Era muy versátil Tenía Una locución Impresionante La dicción Muy buena Y sabía explicar Minuciosamente Cuando necesitabas O tenías una duda De algo De verdad Un maestrazo Yo me di cuenta Que era un maestro Sin Sin afán De querer estar enseñando Tú Estabas en una clase En cuanto platicabas Con él Rápidamente Te transportaba A algún lugar Te explicaba también Que tu imaginación Empezaba a volar Aparte Locutores De verdad Mi estimado Ricardo Cuando se requería Ser De verdad Locutor Para que te dieran La licencia de locutor Hoy escuchas ya Cada cosa En la radio Pero bueno En aquel entonces Para ser locutor Tenías que pasar Un examen Que no era sencillo Si tenías que ganarte El derecho Una licencia Como bien lo comenta Luis Miguel Beto Tenías que estudiar Y obviamente Era cultura Era cultura Era idiomas Y otra serie De tópicos Para recibir Tu licencia de locutor Hoy por hoy Tristemente Bueno No mencionaremos Ninguna alusión Pero hoy Cualquier persona Puede hacerlo Sin la preparación Sin el contexto Y por supuesto Sin lo que Don Ricardo Vivero Alba Como otros tantos Fueron grandes maestros Y bueno Es una época Que difícilmente regresará Pero que se añora En cuanto a la preparación Yo creo que eso Siempre será Un gran regalo Para el escucha La preparación La preparación Oye Ricardo Y decir que fue muy grande Sin toda esta tecnología Que hoy existe Imagínate lo que hubiera sido Él Con esta tecnología No, no Impresionante Hace poco Algún Mi pensamiento Pasó por mi mente A propósito de lo que comentas Bueno Otras épocas Porque imagínate Transmitir partidos Independientemente Desde lo que Él Bueno Ha contratado Por una Radiodifusora Desde Costa Rica O desde Suecia Pero después Lo que hizo el León Desde el tema De marketing En revistas En publicidad Nadie lo hacía Verdaderamente nadie lo hacía Fue un pionero Es otra de las palabras Que lo describen Muy bien Él es fundador Del Canal 10 Junto con otras personas En los primeros programas Y por ahí Encontramos Este Un video Voy a Volver a ponerlo en Facebook Donde él explica Pues lo que hacían Hacían magia Auténticamente En televisión Sin tener grandes recursos Pero Para cualquier profesor Cuando hay talento Hay pasión Y hay vocación No importan Los medios Los recursos Yo creo que la gente Apreciará siempre Esos tres aspectos Talento Pasión Y vocación Que es lo que tratamos También aquí Un poquito También en homenaje A don Ricardo El ponerlo aquí En esto que hacemos El poner No sé si talento Mío Pero si de mis compañeros Pero si pasión Y si vocación Eso Me queda Me queda Me queda claro Que lo tenemos Los tres Y aquí estamos Siempre con mucho gusto Tanto en La transmisión De viernes Como en los Postpartidos Poniéndole esa pasión Poniéndole esa vocación Que tenemos Por esta Por esta bonita Profesión Que es precisamente El comunicar El hablar de deportes Que no es sencillo Y que insisto Hoy en día Cualquier papanatas Que tiene una cuenta De Twitter Que tiene una cuenta De TikTok Pues ya se dice Comentarista Se dice periodista Veo cada cosa En TikTok Por favor Hablando de León Por favor Pero bueno El sol sale para todos Así pasa Cuando sucede Dese a un amigo César Sánchez Siempre Es un gusto Escucharlos Saludos De su amigo El Cana León Que acabamos de descubrir Que se llama César Sánchez El Cana León Gracias mi estimado Cana Sabes que se te aprecia Oigan ya casi para irnos Cambiando un poquito De tema Pues ayer Este Nos dimos una vuelta Al barrio de San Juan Particularmente Al jardín principal Para la presentación La presentación De los uniformes De los bravos de León Para esta próxima temporada Que está a la vuelta De la esquina La temporada 20-24 De la liga mexicana De béisbol Y bonitos Bonitos los uniformes Me gustó mucho este Este Todo en blanco Con las letras Y algunos vivos En verde Que bueno que se regrese Al verde Me da mucho gusto Ahorita vamos Con los peros El uniforme bonito Muy limpio Me parece que Siendo críticos Muy pequeño Lo de bravos Me hubiera gustado Un poquito más grande Pero bonito Elegante este Este uniforme ¿Les gusta? Bonito A mi me gusta Sobre todo por los colores La franela luce Muy bien ¿Te gusta Beto? Y es que ya estábamos Con muchas ganas De ver De cualquier Equipo profesional De León Ver un uniforme Blanco Este está hermoso Está muy bonito Está muy bonito Lo único pero Me hubiera gustado Un poquito más grande Lo de bravos Este fue el primer Uniforme presentado El segundo uniforme Vamos con la polémica El segundo uniforme Fue este El azul A mi me encanta Que las franelas Que las franelas De Me está fallando a mi La señal O ustedes No sé Bueno Espero que me esté viendo bien A mi me encanta Que las franelas De bravos Digan León Eso Eso da mucha Identidad No entendí Lo azul No entendí Lo azul De repente Pensé que era un azul Verde Pero no Es azul Y le mando un saludo A mi querido Ituriel Que estaba sentado A un lado mío Y me dice Ah como que es un azul De televisora No Digo Ay que mal pensado Eres Ituriel Pero mira El logo De la televisora Y mira el azul Como que el azul No no le hallo Ricardo No 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 De verdad No tiene ninguna identidad Con el equipo Incluso con el El siguiente Que a lo mejor Presentarás Que también es retro Pero no No bonito Pero que no sea De León En absoluto De los bravos Está bonito el diseño Me encanta El León Pero el azul Beto Como que no Y no me gusta Y no me gusta Como se ve Tampoco las letras O sea Se ve bonito Que diga León Pero con este tono Más difuminado De azul Para que se vea El León No me gusta Debió haber sido Completamente en blanco Yo creo Para que Se viera más bonito Pues Digamos Que es un Azul Político Y ya Así el tono ¿Será azul De televisora? Sí Completamente Con eso Que se creen Ya dueños De muchas cosas Hasta Desguardado Casi lo Lo presentaron Como que era de ellos Pero pues A lo mejor Por eso No sé A lo mejor Historial de mal pensado Te mando un abrazo Hitorial donde quiera Que se encuentre Pero Pues No sé para qué Me metió esa idea En la cabeza Pero sí Es que es el mismo tono Está bonito Pero No me gustó No me gustó Luego vino este Este fue el que más me gustó Este precisamente ¿Por qué? Bueno Porque por el verde La combinación con amarillo ¿Sabes qué celebro Y qué aplaudo? Que desde la temporada pasada Se regresó A este logo Con la B De los ochentas Esa B De los ochentas Me gusta mucho Y se dejó La B L Que me voy a regresar A la anterior Ahí se ve en la gorra Esa B con la L Que era el logo Cuando reapareció Bravos en el 2017 Como que ya se dejó Como logo secundario Y ya Incluso la cuenta Del equipo En redes sociales Tiene esta B De los ochenta Lo cual me agrada Y con estas letras También en retro León Bravos Bueno me parece Que es el mejorcito ¿No opina lo mismo Ricardo? Ese me gusta mucho En esa B minúscula Por ahí debo tener Una fotografía De este uniforme retro De los ochentas Lo publicaremos A la brevedad Pero este me encanta Por la identidad ¿Está bonito ¿Está bonito no Beto? Quitándole el pantalón Que no me gustó La franela Está muy bonita Pues como que no me gusta Donde está la publicidad Creo que debería de ir Como más a los lados Le quita mucha Pero se ve bonito El jersey O sea La franela Está muy muy bonita Y finalmente El otro uniforme Que ya también Ya es una tradición Ah creo que Donde lo dejé Permítame Porque no lo encuentro Creo que no No lo abrí Deme un segundo Por favor Que ya es una tradición También El tener un uniforme Con la leyenda En japonés En honor a la comunidad Japonesa Aquí en En León Pues es este Aquí sí Manejaron un poquito El juego de colores Si es azul Pero es un azul Más verdoso Combinado con otro Tono de azul Y la La palabra Bravos En japonés Este Mira El color es lo de menos Este sí me hubiera gustado Que fuera el único azul Y no el otro ¿Qué te parece este Ricardo? Este me gusta Ciertamente para El segmento de población De la comunidad japonesa Que vive en Guanajuato Yo creo que les va Les va a fascinar Y bueno Yo creo que también a Beto Que también es un Apasionado de la cultura japonesa ¿Qué opinas Amezcua? Quitándole el color Sí Yo celebro todo lo que hagan Recibiendo a los japoneses Porque es una Una Comunidad que está creciendo Demasiado aquí en El Bajío Aquí en León No me gustó el color Se veía más bonito En rojo y azul Como lo hicieron En ocasiones pasadas Porque pues son colores Que representan un poquito más A los colores japoneses Si le quieres ver así Pero sabes que a mí Me encantaría ver uno así Pero en verde Con las letras japonesas Sí El de la temporada pasada Estaba bonito Era en gris Un gris medio oscuro Con las letras en amarillo De japonés Pues mira Se puede jugar con los colores Con este Este sí puede ser rojo Puede ser este Dorado Puede ser negro Lo que tú quieras Pero los otros tres Tendría que ser más tradicional Yo afortunadamente Me gusta que ya se dejó De lado el rojo Que ya se dejó De lado el azul marino Porque no tiene nada que ver Con la identidad leonesa Más bien como de otro lado Y alguna vez hablando Con mi estimado Beto Espinosa Ya Saludos allá a Puebla Que fue jefe de prensa De los bravos Me comentaba Que se eligieron esos colores Cuando regresó el equipo Basado más en un estudio De mercado Tecnia Porque son los colores Que más se identifica La gente con ellos Tanto el rojo Como el azul marino Y por esa razón Los bravos Vistieron así Un par de temporadas Pero qué bueno Que ya se dejaron Sus colores Ricardo Sí Y no hay como Regresar a los colores En su momento Bueno los cachorros Era otro tipo de De uniforme Luego los bravos Y efectivamente Especialmente En esa temporada Donde son campeones Donde el uniforme verde Lucía mucho Con este pitcher Fue sensacional Uno de los mejores pitchers En la historia De las franquicias Profesionales en León Jaime Orozco Jaime Orozco Exactamente En ese equipo Que estaba El Paquín Estaba como catcher Era manager Y era catcher Sí Ese equipazo Pero sí Te vas a acordar En aquel Bravos Del 90 El uniforme Era Blanco Con la gorra verde Con amarillo Y era gris De visitante Nada más No había tanto Variante En cuanto a colores ¿Te acuerdas? Sí Otro tema También En cuanto ahora Tiene que ver Con comercializar la marca De vender muchos uniformes Pero Esos colores Únicamente que recordaste El gris de visitante Era Totalmente habitual En los 90 Que sí está Bastante carito No sé ahorita Cuánto vaya a costar Esta temporada La temporada pasada Era Creo que era 1800 La ventaja Es que no trae anuncios A diferencia del fútbol Vienen limpios Y bueno Pues estás pagando Esa limpieza ¿No Beto? Y sobre todo Las gorras Cómo se Llegan a cotizar Las cachuchas Es un producto Que ni siquiera El fútbol Tiene ¿No? Que se vendan Tantas gorras Cachuchas De un equipo De fútbol No se venden Se venden las playeras En el béisbol Se puede vender Yo creo que a la par Tanto cachuchas Como También las franelas Y hay unas Que están hermosas A mí me encantó La verde Pero también No queda mal La blanca Está muy muy bonita Y una adecuada Así rápido Me llevé una Yo con las letras Japonesas A Japón La tuve que regalar Se la quedaron ellos Porque me la pidieron Se les hizo Exótica Y me la pidieron Y me la cambiaron Por una cachucha A mí Fíjate que Hay una cachucha En camuflaje La sacaron Y está muy bonita También Esa sí la voy a conseguir Esa está muy bonita Pero sí Los yers están Están algo cariñosos Bueno pues ahí está Por cierto Cuando presentaron Había como que Una introducción Antes de cada uniforme Y yo supongo Que la producción La hizo la televisora Y cuando presentaron Este dijeron Que era en honor A las olas Del monte Fuji Y así me quedé Como que pensando Pues este No sé si Del monte Fuji Si haya olas O no sé Sigo todavía Como que pensando Porque Cuáles olas Del monte Fuji Beto Pues hay un lago Pero pues no No tiene olas A menos de que Esté temblando ¿Verdad? Pero pues bueno Así dijeron Que era en honor Que era en honor A las olas Del monte Fuji Pero bueno Pues ahí está Por eso saludos A mi buen Jessy Villalpando Que buena atención Que bien Y que pronto Se nota Cuando alguien Que es un periodista Un periodista Un reportero De carrera Está en un puesto Así Porque tiene Esa empatía Con el gremio Con los compañeros Te hace sentir bien Te da una atención Sencilla Una atención rápida No vas a No parece que vas a Pedirle favor Como otras gentes Que estuvieron ahí En ese puesto Entonces yo Aplaudo y felicito El que esté Jessy Que aparte Con Jessy Hicimos una muy buena Mancuerna Narrando béisbol Hace ya algunos años 2018 Si mal no estoy Allí estuvimos Ya también Narrando A los bravos de León Y la gente Nos dejó Buenos comentarios Así que Pues yo Le mando un abrazo A mi querido A mi querido Jessy Y se nota eso No Ricardo De verdad La atención Para el gremio Que al final Va a cubrir Para que toda la afición Se percate Les guste o no El béisbol La experiencia De lo que ocurre En un campo de béisbol Que bueno Han elegido muy bien También un periodista Muy versátil Como Jessy Y que en ese sentido Cuando se va a trabajar Y también a disfrutar Tengas esa atención Cosa que no pasa Difícilmente En el fútbol ¿No? De qué contraste Ahorita que te escuchaba Luis Miguel Sí No pasa Beto Y mira Te voy a contradecir En lo que acabas de decir Que se nota Cuando un Compañero de profesión No Porque también En el León Pasan estas cosas O sea No pasa Todo lo contrario Y se supone Que es compañero De profesión Y se nota El trato Diferente Completamente Diferente Te puedo decir Yo a Jessy Lo conozco Desde la secundaria Y el trato Es completamente Diferente Con otro tipo De personas Que llegaron A tener Aquí en Los Bravos Y en el Club León Estos puestos Y creo que Ahora sí se nota Más bien sería para mí Ahora sí se nota Que hay empatía Con los del gremio Porque nunca A mi entender Se nota Fíjate Que en Los Bravos Bien generalmente Porque ha tenido Desde que aparecieron En el 2017 Cuatro Cuatro encargados De prensa Primero fue Robert Espinosa Que lo hizo Muy bien Es un tipo De Años y años Cubriendo Béisbol Cubriendo series Mundiales Muy bien Muy bien Robert Luego llegó Toño Saba También con experiencia Ya en Ciudad Obregón Y lo hizo muy bien Aunque sí le faltaba Pues conocer a la gente Aquí de León Pero luego Se Hijo Ya mejor ni menciono Porque sí Es que de veras Luego parecía que Iba uno a pedir favor Y te dejaban ahí parado Y bueno Ya no nombro ni quiero Y pero ahora con Jesse Muy bien Con Jesse muy bien Y lo celebro Y lo Lo aplaudo Así que pues bien Ahí está En honor a las Olas del monte Fuji Este Este Uniforme de los bravos Dice por acá Permítanme Permítanme Dice 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 Ah es que ya hay muchos Mensajes Perdón Dark Gato O Gardo No sé Pregunta un poco Fuera de tema Todavía existe el canal 11 Saludos Mañana gana la fiera Dos a cero Pues todavía existe Todavía existe Pero pues No más existe José Durán Gran legado Le dejó Don Ricardo Rivero de Alba Nuestro crack Ricardo Ya podemos esperar Informados Pero ansioso El juego de mañana Contra Querétaro Gracias a los tres Por un programa tan redondo Gracias León LP ¿Qué partido político Usa color azul? Pues sí Más que partido Yo digo que más Ni como televisora ¿No? Pero bueno Concuerdo que es un azul Político Dice Ulises El blanco Y el verde Están fregones El azul Dice León El LP No Y por acá Nos dice Nos dice Ángel Gómez Ya no habría forma De que lo hicieran Color ver No ya no se puede Ángel Pues ya está Ya está así Pues ni modo Gonzalo Falcón Hashtag Sardelafiera El libro Ellos fueron No está ya a la venta Y se encuentran En alguna biblioteca Alguna copia Te preguntan Ricardo Saludando a Gonzalo Y te ofrezco Disculpa Gonzalo Porque me escribiste En Twitter Y no tuve La oportunidad De responderte Y ahora tengo Esa oportunidad Como tal Esta edición Original En la portada En color amarillo Prácticamente Solo estar muy al pendiente De que alguien Quiera desprenderse De libro Por alguna necesidad Económica Creo que no lo tienen Desafortunadamente El archivo histórico Municipal Pero deben tener Una segunda edición Que de pronto No tiene la calidad De la primera Pero el texto Es el mismo Pero habría que estar Muy al pendiente Gonzalo Para ver si alguien Que no digamos No sepa Que tiene en sus manos Porque a veces pasa Pueda de pronto Ponerlo a la venta Gonzalo Ahí está Respondida la pregunta Ángel Gómez Acabo de sintonizarlo No sé si ha tocado En el tema Pero que opinan ustedes Del rumor Sobre el regreso De Amasián Saleón ¿Les agrada? Pues es rumor Pero yo espero que no No sé que opines Beto Es que mira Salió Muy desgastada Ya la relación León Macías O sea Este chico Desafortunadamente No conectó El cerebro A la boca Y cada vez Que le hacen Le ponen un micrófono Enfrente La riega No solamente Con el León Sino cada barbaridad Que ha dicho Y entonces Si él llega Y no empieza A rendir Como lo llegó a hacer Porque él mismo Se dejó la vara Muy alta aquí La gente lo va a tronar Entonces Yo creo que no Es buena idea De que JJ Regrese al León ¿Tú qué opinas Ricardo? Hoy en su actualidad En Guadalajara Es muy complicada Luis Miguel El centro delantero Titular de Chivas Es Ricardo Marín El cambio La segunda opción Es Javier Chicharito Hernández La tercera opción La tercera opción De delantero Es él Es JJ Macías Incluso para esta jornada No fue convocado Porque tiene problema estomacal Y problema muscular Entonces Yo creo que los buenos futbolistas Nunca sobran Independientemente De lo que pase Con Federico Viñas En el futuro Pero bueno Si él físicamente está bien Y quiere jugar Para León Insisto El buen futbolista Nunca sobra Pepe Durán Dice Por cierto El 19 de abril Iré a ver a sus bravos Contra mis diablos Rojos del México Al Harpelú Pues invita Mi estimado Pepe Porque ¿Qué crees? Que también son mis diablos También son mis diablos Así que Pues Estaría bueno Ir a ver ahí Pero fíjate que Cuando juegan los diablos Contra los bravos Si me gana Lolonés Si me gana Lolonés Y ahí si le voy A los bravos Pero si Con los diablos Tengo mucha Mucha simpatía Con los pingos Con la pandilla escarlata Pues ya prácticamente Nos vamos ya nada más Para despedir Mencionar rápidamente Pues arrancó La temporada De grandes ligas Y en este arranque Bueno pues dos equipos Mañana voy a escribir Sobre eso En mi columna No todo es fútbol Dos equipos destacan Ojalá Falta mucho Pero ojalá Que se diera Que tuvieran buena temporada Y que llegaran a la serie mundial Ya hablamos de los Yankees Y de los Dodgers De Los Ángeles Yankees Que hoy perdieron Y los Dodgers Que también hoy perdieron Yankees con una marca De seis ganados Dos perdidos Es el mejor equipo De la americana En este arranque Y los Dodgers También con una marca De siete ganados Tres perdidos El mejor equipo De la nacional En este arranque De temporada Así que pues bueno Falta mucho Pero ojalá Que se mantengan Y que se diera Esa serie mundial De ensueño Que no se da Desde 1981 Ricardo Sería sensacional Todo indica Que sigue tranquilo El pitcher Japonés Para los Dodgers Pero si se diera Esa serie mundial Yo creo que rompería Récords de audiencia Ya veremos A ver si los Bravos De Atlanta Se lo permiten A los Dodgers Y en la americana Aquí ves también fuerte Luis Miguel Los expertos coinciden En que son Los Orioles De Baltimore Los que pueden darle De batalla A los Yankees Primero en la división Y luego Pues a nivel Ya De la liga americana Aunque también Por ahí Equipos como Los Leones de Detroit Pudieran tener Una buena Una buena temporada Habrá que ver También lo que Lo que hagan O dejen de hacer Los Astros de Houston Va a estar bueno Esto apenas arranca Pero pues vamos a ver Si los dos favoritos Se pueden mantener El resto de la temporada Pues ya nos vamos Señora Mezco ¿Algo más? Cuídense mucho Les mando un abrazote A todos los que nos ven Pero sobre todo Invitarlos Para el mejor Postpartido del día de mañana Pasadito de las 7 Esperemos que no tenga Contratiempos el partido Nos vemos Despuesito de las 7 Por Facebook Live Para que nos sigan En el mejor Postpartido de la fiera Gracias mi estimado Beto Vámonos señor Ricardo Jasso Vivero Disfruten mucho El fin de semana Esperemos mañana El Club León Tenga un desempeño Muy muy efectivo Y nos esperamos El mejor postpartido Pasadita a las 7 De la tarde Para comentar Lo ocurrido Entre León Querétaro Que disfruten mucho El fin de semana Gracias Gracias a los dos Pero sobre todo Gracias a ustedes Ya lo saben Porque al comentar Al compartir Al vernos Hacen de este esfuerzo Colectivo algo mucho mejor Mi nombre es Luis Miguel Guerrero Esto fue de primera Recuerden que aquí No solo hablamos de fútbol Y tenemos una cita mañana Despuésito de las 7 Por Facebook Live En el mejor Sí El mejor Postpartido De la región Gracias Pásenla bien Hasta la próxima ¡Gracias!